Hola, hola mis amores, ¿cómo les va? ¿todo bien? La porción, que son 3 cucharadas, 30 gramos Y tiene 95 calorías Además de jamón, viene creo que algo de queso azul Si no son 2 con este, son 3 Pero bueno, acá tiene la fecha de vencimiento Pero es que está malo, es más De esos quesos untables Pero, a ver como, pasa que hay una marca que no está acá Que es marca uruguaya Que, para los que habrán ido Es de Conaprole Y me sale el requesón No hombre, ¿no? Es tipo de esos más duritos Es tipo el queso Atler Lo que pasa es que, no sé cómo compararlo Para que tengas una idea ahí de más cercano No tanto de marca extranjera Es de esos quesos duritos Que a veces te cuesta para sacarlos Bueno, de esos No es que me haya desagradado Ni tampoco, me hice súper fan Nada de eso Yo lo compré para probar Y el otro tampoco me llamó la atención Así que, nada más Te traje esta marca para recomendarte Y el producto también Que es el Atler cremoso con jam Acabo de ver otro queso ahí Para recomendarte Te estoy dejando dos Pues de la misma marca Pero de diferentes ahora El segundo Viste que yo hace un rato Cuando te dije el de Atler Que eran tres Bueno Ya te recomendé el de Atler Ahora te voy a recomendar El segundo De Milkout Que es un tablet No es que me haya desagradado Pero Sabiendo que están Los que después te voy a recomendar Pero No es que esté feo Ni que me haya desagradado Pi, 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 pi Pero sabiendo que Está El que te voy a recomendar ahora Va después de esto Prefiero comprar el otro Pero igualmente Igual mucho que te puedo decir Yo creo que con Mi Mi comentario ¿No? Mi opinión Mi review Creo que Es más que suficiente Te traje este El de Milkout El queso untable Queso untable cheddar Creo que también viene De Queso azul Y No sé si hay Habrá otro más Pero Sabiendo que Están Esos Los que te voy a recomendar Ahora Prefiero ni comprar este Porque no Sentís el sabor Pero no es Esa cosa De ¿Viste? Cuando comes algo Que te guste Y te vas Y sentís ¡Ay! ¡Qué rico! Bueno O decís Que decís Así Tipo porque Las papelas gustativas Están ¡Ay! ¡Qué rico! Bueno Igual yo te lo traje Para recomendarte Tanto marca Como producto Ahora sí Te voy a recomendar Lo que hace Dos minutos atrás Te decía ¿No? Es de la línea La Serenísima Uno es Queso azul Entre los dos Prefiero El suizo De hecho Es el que más consumo Y a veces Lo bueno es que A veces hay promociones Del segundo del 70 El segundo del 80 O el 2 por No Últimamente no El 2 por 1 O el Segundo del 70 O el segundo del 80 Que aprovecho Y compro este El 2 Del suizo Pero si a gusto Que te gusta más El queso azul Te traje esta recomendación Este no es O sea Entre este Y el milk Que te acabo De recomendar Prefiero este Queso azul De la Serenísima Pero bueno Entre estos dos Yo me quedo con el El suizo Tiene Por 30 gramos Que es la infonotricional 4 cucharadas De té Tiene 194 calorías Y Por la misma porción 30 gramos Las 4 cucharadas De té 194 O sea Así que Nada Te traje Nuevo producto Bueno Nuevo producto Eh Si porque Esto No No te los Había recomendado Antes Así que Te traje Estos Productos Para recomendarte Tanto Como marcas Como productos Te había dicho Que tenía Una leche Chocolatada Diferente De tamaño Acabo de ver Tengo otra También Y acá Un paréntesis Cuando yo te estaba Hablando De los postres De la net Y Arroz con leche Se me pasó Como El 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 envase Transparente No lo veía Entonces hago Un paréntesis Antes de terminar Con lo De las leches Está bueno Este Es el de La serenísima Serenito Flam Que es el Famoso Dulce de leche Dulce de leche Flam para los chicos El tradicional De vain Está bueno Tiene ese sabor De infancia Pero O sea En realidad Para los chicos No para los grandes Pero bueno Me gusta más El Sancor Casero El flam casero De Sancor Así que Igualmente Si querés Probarlo vos O comprarlo O comprarlo Para los chicos Viene genial De la niña La serenísima De serenísima De serenísima Ahora sí Para ir cerrando Este vídeo Y no Que me quede Que es la master cow Te presento La síndor Muchos me van a decir Pero El síndor es rica Y más Al menos Este tamaño Yo no le sentí El sabor Al chocolate Le sentís Obviamente Pero no es Del Grado Que me gusta a mí Porque dice Acá Nuestro secreto Están los ingredientes Con leche fresca La serenísima Sabor único Del cacao Puro O del puro cacao Como lo quieras llamar Calcio Y vitaminas A, D Y B9 Dice 250 mililitros Y ya te digo Bueno La infonutricional Dice Que tiene 176 calorías Acá te lo presenta Como No es chocolatada Es síndor Pero bueno Eh Sabiendo que esta La que yo te voy a Presentar Y Hacer mi review Esta como que Bueno La dejo ahí en el estancito De En la góndola Y me voy por la otra Que ahora te voy a recomendar Le sentís El gusto al chocolate Pero no es Sabor Al cacao puro Como dicen Le sentís Pero no es Es más La textura Es como Eh Miren cuando Derritan el chocolate Que le ponen Un poquito de leche Y Tenéis ese grado De Más leche Menos leche Bueno Bueno este De la 50 y 50 Tenés 60 de leche 40 de Me explico No Por donde voy Pero bueno No es que me desagrade Pero no le sentí Ese toque de Puro cacao Como dice Así que igual Te traje este Producto Para recomendarte Tanto marca Como producto Así El Dentro de las leches Chocolatadas Te traje Digamos Vas a ver La misma marca Mismo producto Pero Este es el Tamaño Grande Y el tamaño Como el de Sinón El El Chiquitito ¿No? El tamaño Este Y después Tengo el otro De un litro El producto Estrella Dentro de las leches Chocolatadas Al menos Ahora Me pasó Algo curioso Porque hice El mismo producto Tamaño De un litro Como el de 200 Sin embargo Le sentí Le sentí Mayor Espesor A la chiquita Que la de Un litro Obviamente Que incluso El producto Ya sea De 200 Mililitros Como El de Un litro De un litro De un litro De un litro De un litro